Pues sí, nos faltaba aún un dispositivo para actualizar y ese es el MacBook. Hoy te voy a enseñar cómo puedes personalizar tu MacBook con el nuevo sistema operativo Mac OS Sonoma, además de otras novedades que me han parecido interesantes y aplicaciones de terceros que creo que te pueden ayudar a personalizarlo aún más. ¡Empezamos! El primer truco y que seguro que has oído hablar es que sí, podemos poner fondos animados. Solo tienes que ir a los ajustes, a fondo de pantalla y aquí vas a poder encontrar un catálogo enorme de vídeos que nos ofrece el propio MacBook para que puedas encontrar el que más te guste y establecerlo como tu fondo de pantalla. Si deslizas un poquito más puedes encontrar estos que son cambiantes y puedes configurar la frecuencia de cambio. No tienes una frecuencia que sea a cada hora, amiga, amigo, que sé que me lo vais a preguntar, pero no está de más y así puedes ir viendo cómo son esos fondos. Pero ojo, el truco es que te habrás dado cuenta si estás intentando descargar ese fondo que tarda una eternidad, yo no sé por qué. Pues el truco está en que si utilizas la opción que te he dicho de esa agrupación de fondos que ya hace el propio MacBook, no hace falta que esperes a instalarlos porque haciendo clic se te establecerán y listo. Cosas que debes de saber antes de pasar al siguiente truco. Esto que se llama ahora establecer como salvapantallas es importante. Yo casi nunca, o por no decir nunca, había establecido un salvapantallas, pero en este caso está muy chulo porque es donde realmente vas a ver la animación de ese fondo, ya que si no será una foto estática. Truco número 2 y por el que me habéis preguntado muchísimo desde que os enseño mi MacBook. ¿Cómo se personaliza el fondo de bloqueo? Pues no, no se puede, no se puede personalizar el fondo de bloqueo. Pero ahora con esta opción del fondo animado, por fin vas a poder ver una estética un tanto distinta porque vas a poder ver esa animación no solo con el salvapantallas que decíamos antes, sino también cuando esté en reposo o bloqueado, para que me entiendas. Que además también han mejorado la estética y lo han adaptado un poco más a lo que nos tienen acostumbrados, por ejemplo, en el iPhone o en el iPad. Es una estética un poco más actual y sinceramente, al menos a mí, me gusta más. Pero entonces, ¿oí de esto qué truco es? Bueno, el truco es que te habrás fijado que hay una cosita y que sí que se puede personalizar y es un mensaje. Pues esto, amiga, amigo, simplemente tienes que ir a ajustes, a pantalla de bloqueo, y aquí deslizando un poquito más podemos activar la opción que se llama mostrar un mensaje cuando la pantalla esté bloqueada. Aquí indicas el mensaje que quieras, puedes poner emojis, truquito, y listo. Cuando esté la pantalla bloqueada, donde tienes que poner la contraseña y donde puedes ver el reloj, también aparecerá esa frase. Seguimos. El tercer truco es que ahora puedes desactivar o activar que se vean los archivos del escritorio. Pero, Judith, ¿esto no se podía hacer antes? Pues no, realmente esto se podía hacer o siempre te lo he intentado enseñar a hacer con una aplicación de terceros. Pero ahora sí que se puede hacer desde el propio Macbook, sin necesidad de aplicaciones, ni pagar por ello, ni nada. Para poder conseguir este efecto, debes ir a ajustes y desmarcar la opción de mostrar ítems en el escritorio. De esta forma desaparecerán. Pero, si haces clic en el escritorio, podrás ver esos archivos. Simplemente se ocultan a simple vista para eliminar ese ruido visual, pero en caso de que tú quieras visualizarlo, haciendo clic, se activan. También en este menú de ajustes encontramos la gran novedad. Los widgets. Y que tanto me gustan a mí, ya lo sabéis. Porque sí, tenemos widgets. Y no solamente unos widgets que tú digas, ah, tengo cuatro widgets. Pues no. Es que ahora, el truco, es que puedes visualizar aquellos widgets que tienes también en el iPhone. De aquellas aplicaciones que tienes en el iPhone. Y no necesitas ninguna aplicación de terceros, igual que pasa con el anterior truco. ¿Cómo se activa esto, Judith? Pues vamos a ir al escritorio, hacemos clic derecho. Ojo, de esta forma, si no, no aparece el clic derecho. Tienes que seleccionar el escritorio, clic derecho, y ahí vas a ver la opción editar widgets. Como te he dicho, vas a poder ver todas aquellas aplicaciones que tengas instaladas en el iPhone y que admitan widgets. Esta opción puedes modificar. Si prefieres que no se vean los del iPhone, puedes desmarcarla. Pero de base, lo vas a ver así. Y lo único que tienes que hacer es arrastrar el que quieras y soltarlo en la pantalla. Puedes ponerlo por donde quieras, pero si juntas alguno, ya verás como se crea una estructura donde encajan perfectos entre ellos. Yo te recomiendo seguir este patrón para tenerlo todo un poquito más organizado y mantener ese orden visual que tanto nos gusta. Cositas que debes de saber de esta opción. ¿Ves que se ponen así como translúcidos? Vaya que no se ve el color original que estás acostumbrado a ver en el iPad o en el iPhone. Pues si esto no te gusta, puedes cambiarlo. Puedes ir a Ajustes, hacer clic aquí y seleccionar la opción Policromo. Pero a mí, sinceramente, te confieso que a mí ya me gustan así. Este efecto más integrado con el fondo es algo que me gusta. Por cierto, aquí también vas a encontrar esa opción para que no aparezcan los widgets de tu iPhone, ¿vale? Oye, Judith, ¿y qué widgets te has puesto tú? Queremos saberlo. Pues os los enseño. Por un lado tenemos el calendario. Yo creo que esta vista o incluso más grande para mí es perfecta, ya que te deja entrever los eventos que tienes en tu agenda sin tener que entrar en la app. Eso nos gusta. Luego la aplicación Recordatorios. Que si quieres, si te apetece, podemos hacer un vídeo donde te explico un poco cómo la estoy utilizando en mi día a día para organizarme. Porque literalmente se ha convertido en la aplicación para organizar mi vida entera. Así que si te apetece ese vídeo, te leo en comentarios. Recuerda que con estas actualizaciones los widgets ahora son interactivos. Por lo que yo, sin tener que ir a la app, puedo tachar desde el escritorio. Así que si utilizas la aplicación Recordatorios, este widget no te puede faltar. Podemos también poner el tiempo, por ejemplo, para consultarlo siempre que quieras. Y luego en la parte inferior, una foto. Gracias a la aplicación Color Widgets de tu iPhone. Lo único que tienes que hacer para visualizar esa fotografía, tienes que ir a tu iPhone, descargarte la aplicación Color Widgets, que si eres seguidor ya la debes de tener, y ahí configurar el widget con la foto, el texto, lo que tú quieras. Ahora, cuando lo tengas, vas a tu MacBook, actualizas el widget, y ahora con el botón derecho puedes editar esos widgets. Y aparte de poder seleccionar qué fotografía, en este caso de este widget tan concreto, quieres que se muestre, también puedes cambiar, por ejemplo, el tamaño. Y por último, que para mí es lo más importante y no quiero que se me pase, atajos. Básicamente estos dos que tengo es para usarlos siempre que acabe de utilizar el MacBook. ¿Y para qué sirven? Pues para borrar la carpeta de descargas y vaciar el escritorio. En un simple clic podemos ver los archivos que hemos generado ese mismo día, revisarlos, seleccionar que queremos borrar y que no, y eliminarlos. Así de fácil. Los he creado yo y los tienes en la descripción de forma gratuita, por si los quieres instalar tú también, ¿vale? Pasamos al siguiente truco y es que hay otra novedad. Y es que ahora en la cámara podemos tener efectos. Pero para enseñarte este truco, déjame que haga magia. Y es que yo, si paso el ratón por el notch, que es básicamente la parte superior del MacBook, aparece la cámara. Y obviamente esto no viene con la actualización. Esto lo he conseguido gracias a la aplicación Hand Mirror y la puedes conseguir gratis dentro del catálogo de Setup. Y si te interesa, puedes probarla gratis, esta y las aplicaciones que te iré mencionando, haciendo clic en el enlace de la descripción. Pues como ves, aquí tenemos los nuevos efectos y esto lo puedes activar de forma automática dependiendo de algunos gestos que hagas. Por ejemplo, haciendo así como un OK, pues se activaría un efecto concreto. O también lo puedes hacer haciendo clic aquí. Está muy chulo, la verdad, no vamos a mentir. Pero, si no tienes esta aplicación, el menú original es esto que sale aquí en verde. Si hacemos clic, podemos configurar la cámara. Que no solamente encontraremos los efectos, sino que también, ojo, esto es importante, podemos activar o desactivar el modo retrato, como si se tratara de tu iPhone. Eso sí, el desenfoque no se puede configurar. Y también podemos activar este efecto de iluminación. Otra cosa que no viene con la actualización, es una aplicación que me he instalado, es que a lo mejor te has dado cuenta que yo cuando tengo una pestaña seleccionada, el resto, el fondo, se oscurece. Esto es gracias a la aplicación Haze Over, que básicamente lo que hace es esto que te acabo de explicar. Ilumina la pestaña que tienes seleccionada y el resto lo oscurece. Es un poco el efecto que hace el organizador visual, pero ya sabéis que yo no lo utilizo en el MacBook, no me gusta, me estresa, me genera así como angustia, no me gusta. Entonces, esta aplicación replica el hecho de que estés centrado en una aplicación y no en el resto, pero de una forma más natural y creo que está muy bien integrada. Si quieres que se vea más oscuro o menos oscuro, simplemente desde el menú de la aplicación aquí arriba puedes arrastrar la barra y oscurecer o aclarar el fondo. Y también tengo que decir que podéis cambiar el color del fondo, pero yo recomiendo que sea negro. Y por último, como novedad y que creo que te habrás fijado durante el vídeo si eres un fiel seguidor, es que yo en el Doc tengo unas aplicaciones que seguramente, probablemente, tú no tengas en tu MacBook, como por ejemplo, Instagram, Gmail o Gmail, Studio de YouTube o incluso ChatGPT. ¿Esto qué es, Judith? Y sí, esto sí que viene con la actualización, pero te lo enseñaré en unos segunditos, ¿vale? Primero vamos con un truco de Safari que creo que te va a gustar mucho para personalizarlo. Así que entramos en Safari y el truco es que ahora podemos crear diferentes perfiles. ¿Y qué es eso de perfiles, Judith? Pues básicamente es que en el perfil puedes tener unas pestañas guardadas, por ejemplo, unos favoritos diferentes a otro perfil que tengas. ¿Yo cómo lo estoy utilizando? Pues tengo un perfil para YouTube donde tengo las colaboraciones, cosas que necesito tener muy a mano y en otro perfil tengo, pues, mi día a día. Pues tengo ahí iCloud, tengo cosas que no serían para trabajar. Para poder crear un perfil o editarlo, simplemente tienes que ir a los ajustes de Safari y localizar el apartado perfiles. Aquí puedes cambiar el símbolo y el color y, ojo, ese color que hayas indicado con ese símbolo se va a ver como fondo cuando abras una nueva pestaña o inicies Safari como pantalla inicial. Uy, pero Judith, ¿tú tienes un fondo un tanto distinto? ¿Tienes un degradado de esos que tú vendes en Gumroad? ¿Cómo lo has puesto? Pues aquí viene el siguiente truco de Safari y es que ahora, haciendo clic en la parte, pues en la pantalla de Safari, puedes ver la opción de cambiar fondo y subir la foto que tú quieras, como pasaba, si no recuerdo mal, en Google Chrome. Y, por cierto, si quieres el mismo fondo que yo, lo tienes en la descripción. Y, por último, ahora sí, finalizamos con el último truco. ¿Cómo has puesto esas aplicaciones, Judith? Yo no sé cómo se hace. Pues simplemente tienes que ir a la página web o aplicación que quieras tener en el doc y de igual forma, no sé si tú utilizas mucho esta opción, pero bueno, yo la verdad es que no, de igual forma que pasa en nuestro iPhone o en nuestro iPad que puedes crearte como un atajo, un acceso directo a una web y tenerla en tu pantalla de inicio, ahora podemos hacerlo también en nuestro MacBook. Ves a la página web que quieras tener, por ejemplo, Instagram, y ahora vamos a arriba del todo donde pone archivo y verás ya la opción de añadir al doc. Simplemente hacemos clic y listo, se te habrá creado un acceso directo en el doc. Puedes moverlo, arrastrándolo, borrarlo, lo que tú quieras. Y ahora sí que sí, finalizamos el vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por ver un vídeo más de las actualizaciones. Ahora sí, chicos, hemos finalizado ya todos los dispositivos, al menos que tengo yo, en mi casa para poder enseñaros esas novedades. Espero de verdad que lo hayáis disfrutado, que lo pongáis en práctica y me encantaría que me dijerais por Instagram o me pasarais fotos qué fondos os habéis puesto vosotros y lo he cambiado literalmente cada día desde que tengo puesta la actualización. No me decido, me gustan todos, no sé cuál poner. Así que recomendaciones, en Instagram me pasáis fotos a ver cómo quedan. Que ya sabéis que tardan mucho en instalarse. Te dejo por aquí la actualización de iOS 17 y iPadOS 17 por si te los has perdido y tienes esos dispositivos, creo que no está de más verlo y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.